Estamos en vivo Comida china internacional, ratones grandes, gatos, todas Vamos Era el nombre del chino Vamos con otro Ahí está, mercadito ¿Qué onda es ahí? Aquí está Vaya, usted se ha ido, el otro Espere, después de ese Pues es viva Mire, ahí están los nombres Esta es la primera fase, la primera etapa Vaya, ese, ¿cómo dice ahí? Vaya ¿Quién hua? ¿Quién hua? Mire, sale en Cuba TV, en Cuba Alcón Ahí está, mero que esa ¿Qué querrá decir? Tiene que preguntarle a un chino Mañana, a ver, o tal vez los trabajadores que Las personas que atrás hay ¿Ah? No, 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 no Hay que saber pronunciarlo Es con C y con Cava Ahí está ¿Qué cosa va? ¿Cuál está otro? 6 con 52 Manly Manly Mire, ¿qué querrá decir Manly? Manly Ahí como hagan los chinos A saber Bueno, nos despedimos, nos despedimos Para que la rebale, para que relaje un rato Solo en Cuba Alcón Este queso ¿Verdad? ¿Verdad?